¡Avinturas con Nostrad! ¡Ay, no se mueve! Si puedo tallar este pedazo de arrecife y darle forma de caballito de mar... ...y yo activaré la caña de pescar de emergencia de la pulsera animal. Ahora podremos alejar a este pargo del miniaturizador. ¡Listo, muévete! ¡Rápido, chicos! ¡Tonis está bajando un dispositivo de filtración! Ya sabemos cómo usar los poderes del caballito. ¡Envíanos los discos de poder! ¡Completos y en camino! ¡Envíalos, Jimmy! ¡Teletransportar! ¡Rápido, toca a uno! ¡Ah, no es problema! ¡Activa el poder de caballito de mar! ¡Rápido, Martin! ¡Debemos salvar a los caballitos! ¡Y rápido! ¡Al rescate animal! ¡Ay! ¿Por qué este recolector de caballitos no está recolectándolos? ¡Ah! ¡Dabio, prepara mi submarino! ¡Ah! ¡Dabio, por allá! ¡Ah! ¡Hola, Donita! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Hum! Les diría que lindos trajes, pero no. No les favorecen. Ahora, quiero ver a los caballitos. Ah, Donita, los únicos caballitos de mar en este arrecife son los que tienes enfrente. ¡No traten de impresionarme con sus trajes! Sus trajes de poder animal nunca están a la moda. ¿Ah, sí? Mira esto. Podemos cambiarlos a tu color favorito. ¿Amarillo? ¡Yo odio el amarillo! ¿Eh? Y si los caballitos de mar se hacen amarillos, también los odio. ¡Vámonos de aquí, Davio! Sí, Donita. ¡Sí! ¿Qué fue lo que hicieron? Sí. ¿Dónde están los caballitos? ¿Qué hicieron con los caballitos de mar? Bueno, usamos los poderes de los caballitos para ocultarnos. El poder de la bolsa de caballito de más mancho para ser exactos. ¡Y aquí están! ¡Flotando libres en la naturaleza! ¡Ya vamos! ¡Es un objeto volador no identificado! ¡Es nave espacial! Solo hay una oportunidad. No la desperdicies. ¡Adiar poderes de colibrí! ¡Oh, sí! ¡Al fin lo hicimos! ¡Tocamos un colibrí! ¡Los poderes de colibrí son los mejores! Es muy fácil y divertido volar. ¡Ah, sí! Tengo dominado este vuelo en forma de ocho. Si aleteas más fuerte hacia adelante, pasas hacia atrás. Si aleteas más fuerte hacia atrás, pasas hacia adelante. Si aleteo hacia abajo, subo. Si aleteo hacia arriba, bajo. Pues pónganlos en práctica, chicos. Antes de que Gourmanduya con esos huevos de colibrí. ¡Ah, sí! ¡Al rescate, animal! ¡Mada! ¡Gourmanduya está preparando una salsa de chocolate! ¡Y tiene los huevos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Yo no permito moscas en mi cocina! ¡Ay! ¡Sí! ¡Mal! ¡La perdimos! ¡Rápido, chicos! ¡Perdimos la señal de Gourmanduya! ¡No sabemos qué está sucediendo! ¡Enviando coordenadas de ubicación! ¡Espera! El nivel de energía es bajo. Alimentémonos con combustible de colibrí. ¡Ah! ¡Te refieres al néctar azucarado de la flora heliconia! ¡Exacto! Ahora realizaremos un vuelo flotante de colibrí. Los poderes de colibrí nos hacen viajar a 48 kilómetros por hora. Sin duda alguna, los colibríes son las aves que vuelan más rápido en todo el mundo. ¡Ahí! ¿Qué estamos esperando? ¡Entremos ya! ¿Sí? Ahora, ¿los rocío o los sumerjo? ¿Los sumerjo o los rocío? ¿Qué tal si sumerges y rocías otra cosa que no sean esos huevos? Sí, como pastel, helado o algo normal. ¿Qué? ¿Ustedes? ¡Entran a mi cocina! ¿En trajes de mosca? ¡Ay, por favor! No son trajes de mosca. Son poderes de colibrí. Y vinimos a rescatar a esos huevos de colibrí. ¡Oh! Ya veo. Bueno, en ese caso... ¡Uy! Bueno, los poderes de colibrí son la forma más sencilla del mundo de lidiar con gurmón. Los increíbles poderes de los colibríes nos sorprendieron tanto que olvidamos cuál es su debilidad. Que es su agotamiento de energía y su necesidad de recargarse de azúcar cada diez minutos. ¡Estamos vacíos! ¿Ah, sí? Tenemos que encontrar el néctar para que los supertrajes tengan el poder del colibrí. ¡Ahí, ahí! ¿Dónde está? ¡Ajá! ¡Sí! Nuestro nivel de poder volvió a tres décimos. ¡Cuatro décimos! Las bolas voladoras de masa no son rival para los poderes de colibrí. ¿En serio? ¿Qué me dicen de su fuente de energía de su...? ¡Ay, no! No tenemos suficiente energía para eludir a gurmón y regresar los huevos al nido. ¡Sígueme! ¡Está bien, totos! ¡Vayan a buscar más flores! ¡Y para cuando regresen, ya habré sumergido esos huevos en mi salsa de chocolate especial y los habré devorado! ¡Hola, gurmón! ¿Sabías que la salsa de chocolate es mi líquido azucarado favorito? Gracias por la energía. Ya tenemos poderes de colibrí de nuevo. ¡Tengo los huevos! ¡Yo tengo a gurmón! ¡Oh! ¡Auto piloto en mi! ¡Auto piloto en mi! ¡Buen viaje! A salvo y en casa. Misión animal completada. Con poderes de colibrí. Son tan lindos Bueno, solo tuvimos que esperar 39 días para ver a los huevos romperse y que las crías de colibrí salieran a volar Pero valió la pena Me gusta como su mamá los alimenta con agua azucarada Oigan y miren, están probando sus alas, dominando ese vuelo en forma de ocho Y pronto irán a buscar flores, volando libres en la naturaleza Chris, ¿qué estás haciendo? Una telaraña gigante Si esas arañas de seda dorada pueden atrapar aves en sus telarañas, entonces nosotros podemos atrapar un avión con las nuestras Listo, terminé con el marco Ahora la parte pegajosa Pues apresúrate porque ya está bajando por el valle ¿Necesitas una hilera extra? ¡Hagámoslo, hermano! ¡Ahí está! ¡Trampa lista! Ven acá, avión, por aquí Muy bien, el océano Esos hermanos crack jamás nos atraparán Sí, ese es poder arácnido Gracias por enseñarnos cómo hacerlo, Doris ¿Qué es esto? ¡Dapio! ¡Baja mi jet de aquí ahora! ¡Ya voy, Dorito! ¡Ay, por qué! Quédese ahí mientras rescatamos a las arañas ¡Aquí! Debo desactivar el sistema paralizante ¡Listo! ¡Son libres! Ahora vamos a casa Esas arañas no deberían hacer tus vestidos, Donita Ellas merecen vivir libres en la naturaleza No trabajar para ti Misión cumplida ¡Andando! En fin, ¿a quién le gustan las arañas de todos modos? ¡A nosotros! Lo hicimos Descubrimos el secreto de la telaraña Lo hiciste a viva Ahora sí entiendo el poder de la telaraña ¡Es increíble! Y con más investigación Imaginen lo que los humanos pueden hacer con un material tan fuerte, resistente y ligero Cuerdas súper fuertes Parapentes y canoas que no se rompan Cascos y equipos de seguridad Los doctores creen que pueden usarlo para suturas, entre otras cosas Y no olviden redes biodegradables y líneas de pescar ¡Guau! Con tan solo entender a las arañas Podemos inventar todas esas cosas Y esa es una mejor forma de hacer seda para los vestidos Esperemos que alguien que conocemos lo descifre algún día Música 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 ¡Gracias!